Los capitanes de los campeones, vamos a ir conociéndolos 2x1, tu nombre y tu club. Bucacoma de Argentino Junior, categoría 2004. Franco Castillo de San Miguel, categoría 2003. Rodrigo Varay, River Plate, 2012. Iván Peralta de River Plate, 2012. Tomás Ponzo, Don Bosco, 2004. ¿Primera vez que sos campeón? Sí. Me imagino la alegría. ¿A quién le querés dedicar el campeonato? A mi familia. ¿Viniste a buscar la copa hoy? Sí. Bueno, felicitaciones. Gracias. 2002 de River, en un torneo realmente parejo, que lo terminaron ganando con justicia. Era un partido difícil el último, ¿no? Sí, sí, muy duro, un regalo muy fuerte. ¿A quién le dedicas el título? A mi familia, que siempre estuvo ahí, a todos mis compañeros y cuerpo técnico. ¿Qué rescatás de la 2002 de River? Algo muy lindo, un compañerismo muy lindo. Es un unidad y compañerismo. Y no, nada, y agradecerle todo el cuerpo técnico de arriba. ¿A quién se lo dedicas vos? A mi familia, también familia, que siempre me estuvo acompañando todos los domingos, llevándome y haciendo un esfuerzo grande. San Miguel, 2003, un campeonato también que terminaron ganando con algunos puntos de diferencia. ¿Cuál es lo que destacás de ese equipo? Sí, no, que conseguimos un campeonato muy lindo, con algunos puntos de ventaja, y que tuvimos un compañerismo muy lindo, con una gran acta de todos. Y eso, que lo quiero dedicar a mi familia, que siempre me estuvo acompañando, a mis compañeros, que siempre tuvimos la linda amistad que tuvimos siempre, al cuerpo técnico, al entrenador y todo eso. A mis amigos también se lo quiero dedicar. Gracias, campeón. Y a usted, dando la vuelta olímpica en cancha de Vélez, contame qué te pareció este equipo, esta campaña de la 2004 de Argentina. Éramos un hermoso grupo, muy linda amistad, y que somos todos muy compañeros, las buenas y las malas. ¿Primera vez que sos campeón? No. ¿Ya habías salido a un liga? Nosotros dos años. Ah, perfecto. ¿A quién le dedicas el título? A todos mis compañeros argentinos y a toda mi familia. Gracias, campeón. Gracias, campeón.